hola mis amigos y aquí informando sobre los millones que dejó diego verdaguer se estima que es millonaria la fortuna que ha dejado el esposo de amanda miguel se mantuvo activa en la industria musical por más de 50 años y se estima que vendió 20 millones de discos en américa latina en algunos medios especializados de la farándula internacional este romántico de la canción habría dejado una fortuna que rondaría los 15 millones de dólares que heredarían entre otros su esposa y su hija anna victoria otra de sus herederas será maría jimena bocador o hija de otra relación sentimental hasta un próximo encuentro y gracias y